A toda nuestra apreciable clientela, ya comenzó Julio Regalado. Ah, ¿verdad? Todavía no. Pero les adelanto esta oferta. Les descuento 350 por cada mil de compras en toda la electrónica y fotografía. Y muy pronto, todas mis ofertas cuando empiece Julio Regalado. En Soriana y Mega Soriana. ¡Julio! Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Ya casi, papá. ¿Ya? Casi. ¿Ya vamos a llegar? ¡Ay, la puse! Ah, ¿verdad? Y para que lleguen bien, aceites y anticongelantes al 4x2. Y en todas las llantas, compra una y lleva la segunda al 60% de descuento. En Soriana y Mega Soriana. ¡Julio! ¿Me entra tu camiseta? Mejor la tuya. Ah, ¿verdad? Para un olor de campeón, pongo todos los desodorantes, cremas y talcos al 3x2. Solo yo pongo todos los desodorantes, cremas y talcos al 3x2. En Soriana y Mega Soriana. ¡Julio! Mijita, ¿qué es esto? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, quiero uno! ¡Ah, ¿verdad? Lo que sí es verdad es que pongo toda la lencería y pijamas para la mal 2x1. Solo yo pongo toda la lencería y pijamas para la mal 2x1. En Soriana y Mega Soriana. ¡Julio! ¡Wow! ¡Mi amor, está hermoso! ¡Ah, ¿verdad? Lo que sí es verdad es que para los pequeños genios pongo pañales y todo para bebés al 3x2. Solo yo pongo pañales y todo para bebés al 3x2. En Soriana y Mega Soriana. ¡Julio! Pepito, ¿trajiste la tarea? Sí. Y la de la semana, la del mes y hasta la de la secundaria. ¡Ah, ¿verdad? Lo que sí es verdad es que pongo toda la papelería al 2x1. Solo yo pongo toda la papelería al 2x1. En Soriana y Mega Soriana. ¡Julio! ¡Ah, ¿verdad? Lo que sí es verdad es que pongo todo el alimento y accesorios para mascotas al 3x2. Solo yo pongo todo el alimento y accesorios para mascotas al 3x2. En Soriana y Mega Soriana. ¡Julio! ¡Jurjito! Tienes que meter más el empeine. Así. ¡Ah, ¿verdad? Lo que sí es verdad es que pongo toda la cristalería y plásticos del hogar al 2x1. Solo yo pongo toda la cristalería y plásticos del hogar al 2x1. En Soriana y Mega Soriana. ¡Julio! ¡Ándale, Jenny! ¡Vamos a la fiesta! ¡No! Esto es más divertido. ¡Ah, ¿verdad? Y si va riendo, aprovecha que pongo todos los limpiadores y jarciería al 3x2. Solo yo pongo toda la jarciería y limpiadores al 3x2. En Soriana y Mega Soriana. Amor, ¿qué me ves diferente? Es más que obvio. Traes el pelo color caoba 3418 y antes lo tenías en un 3417. ¡Ah, ¿verdad? Lo que sí es verdad es que pongo todos los tintes picadores y modeladores al 3x2. Solo yo pongo todos los tintes picadores y modeladores al 3x2. En Soriana y Mega Soriana. ¡Julio! ¡Liejita, apunte nuestra canción! ¡Ay, sí! ¡Ah, ¿verdad? Lo que sí es verdad es que te descuento 350 pesos por cada mil de compra en toda la electrónica y fotografía. Solo yo te descuento 350 pesos por cada mil de compra en toda la electrónica y fotografía. En Soriana y Mega Soriana. ¡Julio! ¿Con quién te quedas? Con el pachoncito. ¡Oh! ¡Ah, ¿verdad? Lo que sí es verdad es que para el pachoncito o el absorbente pongo todo el papel higiénico al 3x2. Solo yo pongo todo el papel higiénico al 3x2. En Soriana y Mega Soriana. ¡Julio! Y gracias a mi propuesta logramos un crecimiento exponencial. Ramos, ¡qué buena presentación! ¡Ah, ¿verdad? Y para una buena presentación pongo pantalones y camisas de vestir al 2x1. Solo yo pongo todos los pantalones y camisas de vestir al 2x1. En Soriana y Mega Soriana. ¡Julio! Solo vas a tomar unas pastillitas y listo. ¿Eso es todo? ¿Sí? Quiero una inyección. ¡Quiero una inyección! ¡Ah, ¿verdad? Solo yo te doy 4x3 en todas tus compras en farmacia. Solo yo te doy 4x3 en todas tus compras en farmacia. En Soriana y Mega Soriana. ¡Julio! ¡Ay, no tardo! ¡Lista! ¡Ah, ¿verdad? Lo que sí es verdad es que pongo todos los cosméticos al 4x2. Solo yo pongo todos los cosméticos al 4x2. En Soriana y Mega Soriana. ¡Julio! ¡Ah, ¿verdad? Y para que todo se haga más fácil, te descuento 300 pesos por cada mil de compra en línea blanca y 30 por cada 100 de compra en electrodomésticos. En Soriana y Mega Soriana. ¡Julio! Tenemos evidencia contundente de que pie grande existe. ¡Oh! ¡A ver, uh! Y para pies grandes o pequeños, pongo toda la calcetería al 2x1. Solo yo pongo toda la calcetería al 2x1. En Soriana y Mega Soriana. ¡Julio! ¡Ah, ¿verdad? ¿Y si se te cayeron los chones? Aprovecha que pongo toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés al 2x1. Solo yo pongo toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés al 2x1. En Soriana y Mega Soriana. ¡Julio! ¡Ah, ¿verdad? Lo que sí es verdad es que pongo todos los shampoos, acondicionadores y jabones de tocador al 3x2. Solo yo pongo todos los shampoos, acondicionadores y jabones de tocador al 3x2. En Soriana y Mega Soriana. ¡Julio! ¡Una bufanda! ¡Lo que siempre quise! ¡Ah, ¿verdad? Lo que sí es verdad es que te descuento 80 pesos por cada 200 de compra en toda la juguetería. Solo yo te descuento 80 pesos por cada 200 de compra en toda la juguetería. En Soriana y Mega Soriana. En Soriana y Mega Soriana.